Pasan días, pasan horas Y el recuerdo no se borra A Jesús Espinoza Peleando como las fieras La muerte lo atora De Morelos en Chihuahua Donde descansan sus restos Es un rancho de familia El saucito de los Espinoza Como él lo quería Hombre noble y de palabra La lealtad lo respaldaba La humildad lo distinguía Los problemas con la charla Si los resolvía Hijo mío Te encargo a tu madre También tus hermanos Si yo falto Te quedas al frente Sigue trabajando Si yo caigo Si yo caigo Ya no me busques Así como quedamos Y ahí le va con famosito Hasta mero arriba Y puro Morelos Chihuahua Pariente Fuertes truenos En la sierra Muy cerca de Bacayopa El zumbido El zumbido De las balas Varios cuerpos Traspasaban Otros Escapaban Dos boludos En el aire Los soldados Atacaban El equipo Reaccionaban Derribando A un boludo El otro Regresaba Son vivencias Del amigo Siempre al lado De su primo El doce Fue el preferido Dijo Dijo Donde Se apague Esa clave Me lleva Consigo Fue por parque Y no falta De huevos Porque la Perdimos Virgencita Te pido Con fe Cuida De los Míos Se despide De su compa Pariente O el Moncito De su compa De su compa De su compa De su compa